El café es la segunda cadena productiva más importante, no sólo por el número de productores, sino también por la alta producción que se obtiene y que coloca al Estado de Puebla en tercer lugar a nivel nacional, informó durante la Cumbre Latinoamericana del Café 2017, Rodrigo Riestra Piña, Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado. Por su parte, Jorge Narváez Narváez, Subsecretario de Agricultura de Zagarpa Federal, mencionó que el compromiso de México es que para el año 2030 se debe lograr una producción de 15 millones de sacos de café por temporada, como también es muy importante seguir apoyando a las mujeres en el sector cafetalero. En esta Cumbre Latinoamericana, donde se contó con la participación de representantes de 24 países industriales del café, los participantes intercambiaron experiencias, fomentando la creación de negocios internacionales relacionados con el café y sus productos derivados, así como de capacitación a productores, beneficiadores, tostadores y comercializadores, para incrementar la rentabilidad y productividad de sus negocios. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.